Falsa de amor Sin él pensabas Mientras acariciaba tu pelo Tú no mentías, tú mentías Porque inventabas las palabras Que me decías, que me decías Porque inventabas las palabras Que me decías, que me decías Falsa, amor de un gran amor Falsa, no tienes corazón Falsa, cruel y mentirosa Falsa, amor de un gran amor Falsa, no tienes corazón Falsa, cruel y mentirosa ¡Eva! Mientras yo besaba tu boquita Tú me engañabas, tú me engañabas Porque tú cerrabas los ojitos Y en él pensabas, y en él pensabas Porque tú cerrabas los ojitos Y en él pensabas, y en él pensabas Mientras acariciaba tu pelo Tú me mentías, tú me mentías Porque inventabas las palabras Que me decías, que me decías Porque inventabas las palabras Que me decías, que me decías Falsa, amor de un gran amor Falsa, no tienes corazón Falsa, cruel y mentirosa Falsa, amor de un gran amor Falsa, no tienes corazón Falsa, cruel y mentirosa Falsa, cruel y mentirosa Falsa, amor de un gran amor Falsa, no tienes corazón Falsa, cruel y mentirosa Buena Dame tus ojitos que no aguanto más Dame tus ojitos que si no me muero Dame tus ojitos que no aguanto más Que solo miro y no yo me desespero Dame tus ojitos que si no me muero Dame tus ojitos que no aguanto más Que solo miro y no yo me desespero Tus ojos me tienen loco Por Dios ya no aguanto más Me tienen hipnotizado No me puedo controlar Me sube en el mismo cielo Para dejarme caer Cuando no puedo tenerlos Sé que voy a enloquecer Cuando no puedo tenerlos Sé que voy a enloquecer Dame tus ojitos que no aguanto más Dame tus ojitos que si no me muero Dame tus ojitos que no aguanto más De solo mirarlos yo me desespero Dame tus ojitos que no aguanto más Dame tus ojitos que si no me muero Dame tus ojitos que no aguanto más De solo mirarlos yo me desespero Dame tus ojitos que no aguanto más Dame tus ojitos que si no me muero Dame tus ojitos que no aguanto más Que es solo mirando yo me desespero Dame tus ojitos que no aguanto más Dame tus ojitos que si no me muero Dame tus ojitos que no aguanto más Que es solo mirando yo me desespero Tus ojos son dos luceros Que alumbran mi corazón Te juro cuando los veo Me hacen temblar de amor Si un día tú me los quitas Yo sé que voy a morir Porque tus ojitos negros Son mi razón de vivir Porque tus ojitos negros Son mi razón de vivir Dame tus ojitos que no aguanto más Dame tus ojitos que si no me muero Dame tus ojitos que no aguanto más De solo mirando yo me desespero Dame tus ojitos que no aguanto más Dame tus ojitos que si no me muero Dame tus ojitos que no aguanto más De solo mirando yo me desespero Desespero Por la mirada de tus ojos Dame tus ojitos que no aguanto más, dame tus ojitos que si no me muero Dame tus ojitos que no aguanto más, de solo mirarlo yo me desespero Dame tus ojitos que no aguanto más, dame tus ojitos que si no me muero Dame tus ojitos que no aguanto más, de solo mirarlo yo me desespero ¡Epa! Mauro Rey Cumbia Para todo Santa Fe ¡Se va!